Quiero decirte Eres el ancla en mi vivir Quiero decirte Tú llenas mi espacio, mi sentir Hoy te confieso Que mi destino en ti está Esto es lo cierto Nada me satisface más Todo, eres todo, no necesito más Prendes tú mi llama Eres mi respirar Calmas mis angustias Que tengo a ti No necesito Más No necesito más Yo quiero decirte Que aunque yo frágil pueda estar Quiero decirte De ti yo no me voy a soldar Hoy te confieso Contigo caminaré hasta el fin Esto es lo cierto Mi vida te pertenece a ti Oh, todo Eres todo No necesito No necesito más No necesito más Eres tú mía Eres mi respirar Solo tú Amas mis angustias Te tengo a ti No necesito más No necesito más Eres tú el río Que revive toda Se quedó Oh, todo Tú eres todo No necesito más No necesito más No necesito más Eres tú mía Eres mi respirar Solo tú Todo Me necesito más No necesito más Eres tú mía Eres mi respirar No necesito más En este mundo que yo me alemás Tú eres la acecha de vivir, hazme respirar Yo quiero decirte Gracias por ver el video